La ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, señaló que la declaración de zona saturada de Osorno es un proceso que la administración de Michelle Bachelet pudo hacer perfectamente hace dos años atrás, no encontrando razones para la omisión del proceso, que según explicó se concretará pronto luego de que se firme un decreto presidencial. Según la ministra, cuando la cartera que dirige recibió los antecedentes sobre la contaminación en Osorno, se percató que los datos contenidos allí permitían la declaración de zona saturada de la ciudad, situación producida principalmente por el alto uso de leña en Osorno, verde o mojada. En que cuando solicitamos los antecedentes para poder elaborar la declaración de zona saturada de esta ciudad, pensando que teníamos que generarlo, buscando y buscando, resultó que los antecedentes estaban hace mucho tiempo, esta declaración de zona saturada se podría haber pedido por lo menos hace tres años o cuatro años atrás y ya tendríamos declaración de zona saturada y también tendríamos probablemente un plan. Eso no se hizo, ahora vamos a utilizar esos datos que encontramos para poder efectuar la declaración de zona saturada y presentar al consejo ministro. ¿Quién lo hizo? La administración anterior. Por su parte, el diputado Javier Hernández lamentó que el gobierno anterior no haya declarado como zona saturada la ciudad de Osorno, demanda solicitada desde hace varios años por instancias políticas y sociales. Pero nunca me imaginé que alguien pudiese postergar el inicio de un plan de descontaminación que ayuda a la salud de las personas, porque en definitiva estamos hablando de un nivel de salud, sobre todo a los niños y adolescentes, porque cada vez que hacen clases de educación física, cuando hay contaminación de nivel 2,5 es el contaminante más virulento, por llamarlo así de alguna forma o más dañino que puede provocar al ser humano y sobre todo a los jóvenes. Pese a esto, la ministra del Medio Ambiente declarificó que la declaración de zona saturada de Osorno es una acción que se concretará en el corto plazo. La declaración de zona saturada es un decreto supremo que va contra la orilla y que lo que establece es una delimitación geográfica de lo que se va a entender o se denomina zona saturada. Eso no implica una restricción a actividades. Lo que implica es el poder trabajar en un plan de descontaminación para la ciudad, en la cual intervienen muchos sectores, no solamente los sectores públicos, sino que también sector privado, organizaciones ciudadanas que quieren participar, tiene consulta pública, es un proceso que está regulado en nuestra legislación y que cumple muchas etapas y que también va con la Contraloría.